El amor es una magia, una simple fantasía Es como un sueño, que al fin lo encontré Es como una luz, que se esparce por el alma Libre corre como el agua, hasta que llega el corazón ¿Crees que no soy perfecto? Hay tantas cosas que no quise hacer Pero sigo aprendiendo Hoy solo sé que yo te hice sufrir Quiero que sepas antes de partir Que hoy por fin encontré Una razón para mí Para cambiar lo que fui Una razón para seguir La razón eres tú Perdón por lastimarte Es algo que jamás puedo olvidar El dolor que sentiste Solo quisiera poderlo borrar Para decirte Para decirte toda la verdad Que hoy por fin Me encontré Una razón para seguir Para cambiar lo que fui Una razón para seguir Una razón para seguir Una razón para seguir Una razón eres tú Una razón para seguir Una razón para seguir